Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues en esta ocasión me encuentro en playas de Tijuana, al norte de la República Mexicana y aquí, en la frontera de Estados Unidos-México y es aquí precisamente donde inicia Latinoamérica. ¿Sabe usted muy bien? Que bueno, pues es mi área geográfica de trabajo, es el área donde siempre he tenido la oportunidad de conocer casos de avistamientos, de aterrizajes, casos de contactados con seres que refieren mantener una relación estrecha con seres que llegan de otras partes del universo, pero así también es Latinoamérica el punto de contacto con estas entidades. Y desde este lugar yo lo invito a usted a que se integre a la gran familia de Johanan Díaz al momento que usted se suscribe a mi canal aquí precisamente en YouTube. Y desde este lugar, precisamente desde la frontera de Estados Unidos con México, aquí donde inicia Latinoamérica, pues lo invito a usted a que forme parte de esta insólita experiencia y se suscriba desde luego a mi canal aquí en YouTube. Así que bueno, pues ahí está la invitación y desde aquí le mando un fuerte abrazo aquí, precisamente donde inicia Latinoamérica. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo aquí, pues ahí está la invitación y desde aquí le mando un fuerte abrazo aquí. El tema de las momias, el tema que tanto ha llamado la atención y que está en vilo allá precisamente en el Perú. Y mire usted que este es el video que ha sido publicado desde el principio. Ahí tenemos el intro de Krawix. Y bueno, pues ahí tenemos los seres de Nazca. Vamos a ver entonces todo lo que implica, pues este tremendo caso que está llamando la atención, que a nivel internacional, bueno, pues nos damos cuenta de que está cobrando cada día más, más detalles. Véalo usted. No tiene sonido, no tiene audio, no tiene nada, nada, nada. Es pura imagen nada más. Ahí vemos mano gigante. Ahí vemos que es lo que se ha presentado ya en diversos medios de comunicación, que también yo le decía a usted que hace unos, este, no, pues fue ayer antier que salió publicada, pues una entrevista tremenda del señor Krawix. Y bueno, pues ahí lo está mirando usted en estos instantes. Así que bueno, pues vamos a verlo. Ponga usted atención de favor. Bueno. Tremendo, de verdad que es tremendo estas imágenes. Ponga atención a los letreritos y a todo, porque eso es muy, muy importante. ¿Cómo se hizo esta mano gigante? Se usaron huesos de humanos. Paul, Johanan Díaz, ¿cómo estás? Vamos a quedarnos aquí. Si quieres, ya te lo mandé, te lo mandé. Ahí, chécalo. A ver, te lo mando, te lo mando ahorita, luego, luego. A ver, ahí. Te lo mando de nuevo. Ahí está. A ver, me voy a ver. ¿Te pegó? Órale. Ya nada más ahí dale clic y ya. Estás acá. Cualquiera de los dos. Y bueno, pues ahí lo está viendo. Ya se dio cuenta. Aquí lo va desmenuzando poco a poco. Ahí nos va explicando todo lo que tiene que ver. De verdad que es algo tremendo. Tremendo lo que ha publicado Krawix aquí en este material que usted lo puede ver íntegro en su canal de YouTube. Así que, así lo encuentran como Krawix 999. Y es algo que va a generar, seguramente, mucho interés desde las autoridades gubernamentales, pasando por el ámbito científico y desde luego entre todos nosotros que estamos aquí muy interesados en saber qué es lo que está sucediendo. Y vean ustedes entonces ya a partir de las radiografías como nos va mostrando y nos va diciendo todo lo que implican pues estas grandes manos que estamos mirando nosotros en estos momentos. Ahí vemos los huesos duplicados, que eso es bien importante, la parte de los huesos duplicados. Al principio, si usted se dio cuenta, bueno, pues él mostraba cómo era la mano y después una mano humana y después lo que él tiene, lo que tiene Krawix. Ahí lo está mirando. Ahí vemos cómo nos va describiendo a través de estas flechas, a través de los colores. Y ahí tiene. Estas manos son hallazgos reales, es lo que nos dice a través de este video. Este video se ha publicado apenas hace unas horas. Y bueno, pues vamos a hacer enlace en estos momentos hasta Perú. Ahí se encuentra Krawix. Krawix, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, compañero. Hola, yo, ¿me escuchas? A ver, háblame de favor. Hola, hola, probando, probando. Ahí te escuchamos perfectamente, Krawix. Un gusto saludarte, buenas noches. Y bueno, estamos viendo este video, un video tremendo, Krawix. Platícanos, a ver, ¿estás viendo esta parte? Aquí vemos, bueno, pues estas entidades o estos, es que ya no sé ni cómo llamarles, no sé si llamarles momias, seres. ¿Qué son? Bueno, en sí son seres momificados, pero tomados de diferentes partes. O sea, han tomado cráneos de animales, de diferente, digamos, un murciélago. Han puesto el cuerpo de una lagartija y han armado así un ser, han momificado un ser con apariencia bípeda alienígena. Eso es lo que han hecho al final. No son alienígenas, ni modo, ¿qué voy a hacer? Ok. Pero son seres bípedos con esa apariencia. Muy bien. Ahora, esto se sabe quizá, Krawix, de qué tiempo serán, cuántos años tendrán. Todavía no se sabe, pero por lo visto es antiguo, por el hueso que está amarillo, por la presencia de amberlite, que proviene del ámbar, ¿no? Es una sustancia que se fosiliza con el paso del tiempo. Y diferentes detalles más que se han encontrado, como el metal, por ejemplo, desgastado. No es cualquier cosa, ¿no? Que se desgaste un metal en los brazos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de qué fecha es. Si es 2.000 años, debe ser cultura Nazca. 3.000 años, cultura Paracas. Y si es 1.000 años, cultura Wari. Vamos a ver todavía. Exacto. ¿Para cuándo tú consideras quizá que puedas tener ese siguiente estudio? ¿De qué? ¿Sobre qué estudio? Sobre el tiempo, la edad de estas piezas. Me dicen que en Lima hacen análisis de carbono 14. Eso es lo que me han dicho, me están diciendo que es confirmado, pero me falta la cita todavía. Y con eso ya despejamos muchas dudas y se empieza una nueva etapa, que sería la etapa de arqueológica. Muy bien. Ya no es ecológica, porque sería arqueológica ya. Es un hallazgo arqueológico. Muy bien. A través del Facebook de Marco Barraza, se menciona que ya fuiste, hoy por la mañana, estuviste en el Ministerio de Cultura. Ah, sí. Entregué algunas cosas al Ministerio para que tenga conocimiento nomás de que estos hallazgos existen. Me lo han aceptado. Hemos firmado el cargo todo y, bueno, ya está en manos oficiales. Algunas cosas, no todas. Claro. ¿Y qué sigue? Por decir, tú ya le entregaste a las autoridades gubernamentales. ¿Cuál es el siguiente paso para ellos? ¿Cuál va a ser el siguiente paso para Crawix? Después de que, bueno, pues vemos que has aparecido en diversos medios de comunicación y que has estado ahí como que dando la información de lo que tú has encontrado y de lo que tienes. Sí, el caso, el paso siguiente para el INC, que se llama en Perú, el Ministerio de Cultura, es averiguar primero la veracidad del hallazgo. Eso no creo que demora mucho, de ahí la antigüedad, y conforme a eso, me van a ir avisando. Yo también le pido, por favor, que me digan los análisis, también quiero saber. No sé qué tiempo demora, no sé cuál es el trámite, pero bueno, ahí está en camino ya. Muy bien, entonces tú ya lo entregaste al Ministerio de Cultura, me imagino que se levantó un reporte o una acta, digo, no sé cómo se le llame. Sí, sí, un acta, un acta firmado por ambos lados. Muy bien. Todos los lados. Te presentaste en la Dirección de Recuperaciones del Ministerio de Cultura de Perú. Sí, justamente, ya había. Claro, la entrega oficial de parte de estas piezas, ¿no? ¿Qué nos indicas? Sí, sí, algunas piezas, para que tengan conocimiento nomás el Perú, el Ministerio. Muy bien. Ahora, el gobierno se informa, sabe que ya existen. Desde luego que a través del periódico El Correo, en su versión digital, se publicó una nota donde se entrevistó a unos arqueólogos, dijeron ellos descartaron todo, pero porque no tenían las piezas. Ahora ya las tienen. Así es. No, el Ministerio, los arqueólogos de ICA y de Nazca han descartado, no han descartado, sino es que no han llegado al lugar. No tienen las pruebas, no tienen una pieza y no sabían, entonces, cómo averiguar más. Ahora que yo he entregado, me imagino que se ponen en contacto, le confirman que son verídicas y van a hacer otra cosa ya. Me imagino que van a querer ir al lugar del hallazgo, pero igual no van a llegar. ¿Por qué? No es, no es, nadie va a llegar para allá, es complicadísimo, por ahí no pasa gente, no hay aguas, no hay pastos, no hay árboles, no hay nada, desierto absoluto. O sea, está en el medio de la nada. Claro, no hay nada, solamente hay caminos, piedras, normal, pero no van a llegar, o sea, llegar al mismo sitio, ver la puerta que está cubierta con arena, va a ser bien complicado. Uf, cosa de meses, si no conoces. Ok, y ahí desde luego, bueno, pues, me imagino que los huaqueros quienes encontraron estas piezas saben la ubicación perfecta, ¿no? La posición real. No, ellos sí conocen porque han ido muchas veces ya, se han quedado incluso días, semanas. ¿Tú has tenido la oportunidad de estar ahí? ¿Cómo? ¿Tú has estado, tú has tenido la oportunidad de estar ahí? No, me he invitado a mi amigo, pero no he ido para allá, pero yo me ubico, yo sé dónde queda. Ah, ok, o sea, tú sabes perfectamente dónde están, o sea, no, esto... No puedo decir, si yo digo, ahorita viene el INC y me pregunta, ¿dónde sabes? ¿dónde estás? No puedo decir. Claro, claro. Ahora, para que nos quede bien claro, Crawix, ¿por qué desde el mes de octubre, recuerdo que, bueno, pues, entramos en comunicación y tú entraste en comunicación con diversos investigadores, algunos siguieron dándole por ahí, pero de repente nos dimos cuenta de que, pues, como que no habías saltado, pues, a los medios de comunicación, como que tú en esos momentos seguías pugnando, pugnando, pero de repente pareciera que habías cambiado de opinión al decir, no, es que yo tengo las pruebas irrefutables de que esto no es auténtico, pero ya viendo tu video, ya entendimos completamente cómo está el asunto, que son reales, pero que, como tú lo has puesto, huesos de humano con huesos de animales y que ha sido una representación de un algo. Mira, para que los antiguos peruanos hagan esas formas es porque, para mí, ellos han tenido que ver algo. Uno dibuja, ¿cómo se llama? Un pato es porque lo ha visto. ¿Dibujo una araña? Es porque lo ha visto. Ahora que moldeen esas figuras alienígenas bastante, bastante parecidas a los grises, o sea, es porque han tenido contacto con ellos. Esa es la teoría normal que uno se maneja, ¿no? Claro, y por eso consideras que tienen esa forma, estas piezas. Sí, porque el cárnero tiene un bien alargado como el E.T., un gris con ojos grandes, idénticos, como si lo mismo de Hollywood, la misma productora de Hollywood, hubieran visto antes eso. Exactamente. Esa es la impresión. Así es. Ahora, Crawix, al momento que vemos estas piezas, debe de quedarnos claro, entonces, de que nunca tuvieron vida. No, no, no. Si han sido parte de lagartijas o parte de murciélagos, cabeza nomás de murciélago, digamos, no estoy seguro todavía, han tenido vida. Pero han sido momificados, han sido sacrificados y han sido puestos con huesitos en el cuello, en el cuerpo. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué harían eso ellos? Claro. Porque obviamente no es como un juguete de niño, ¿no? ¿Quién va a jugar con un ser muerto, no? Es por algo. Claro. Así como en la antigüedad hacían, ¿cómo se llama? Objetos en piedra, petroglifos o en cerámica, con diferentes formas alienígenas, ahora han hecho acá en el Perú, con cuerpos genuinos. Claro. Estamos viendo, esto me llamó mucho la atención. Ah, sí, sí. Explícanos esto, de favor, Crawix. Fuimos donde el antrólogo, arqueólogo forense, y él sacó un cráneo de un gato, y me dijo, mira, me dijo, este está moldeado por la parte de atrás. Esta es la sutura sagital, la sutura craneal. Vimos la placa, y me dijo, no tiene dientes, adelante. Y yo le dije, sí tiene, el otro cráneo tenía. Y me dijo, no tiene dientes, mira la placa, no tiene, ha sido moldeado por atrás. Yo no estaba convencido, yo dudaba todavía, no creía. Le dije, yo, tiene dientes, lo voy a abrir un poco para ver los dientes. No, está bonito así. Ábrelo, lo voy a abrir, le dije. Y abro el ser, y cuando veo poco a poco que no tiene dientes, empieza a comprender. Ahí se me hizo una luz total, me sentí una decepción, ni te imaginas. Fui a mi casa, comenté en tu canal, y solamente estaba pensando, pensando triste, un poco, no, decaídos, y que no eran, pues, alienígenas. Claro. Después, dos, tres días, por ahí, ya otra vez me vuelve la luz, y digo, pues, pero son, pues, algo nunca antes visto en el mundo. Ni en otro país, ni en China, ni en Japón, en ningún lado. En el Perú, no más. Claro. Ahí lo estamos viendo, y de verdad que, bueno, pues, ahí está la comparación que están haciendo. Entonces, ¿sería a partir de unos huesos así, como lo estamos viendo, y a partir de eso le dieron la forma y le dieron la estructura, como la estamos viendo? Sí. A ese cráneo, por ejemplo, que estamos viendo, la doctora, la bióloga forense, le hizo una prueba de sangre. No, a la mano le hizo una prueba de sangre, porque hay una parte medio oscura que parecía sangre seca. Y le hizo la prueba con una gota de un líquido, me dijo, si sale verde, es sangre. Si no sale verde, no es sangre. Le puso la gota del líquido ese y no se puso verde. No es sangre, me dijo. ¿Estás segura, doctora? Otra prueba. Y hizo segunda prueba en mi delante, no era sangre. Y entonces me dijo, voy a probar, me dijo, se demoró un día probando si era piel. Tuvo que mojarlo con agua, me dijo. Lo puse en agua y se hinchó el agua y lo estudió con células. Me dijo, no es piel. Entonces, ¿qué es? Debe ser algo vegetal. Pero para eso, confirmar todo eso, una semana más demora. O sea, el primer cráneo que se mostró antes sí era cráneo con piel. Solamente que la mandíbula la tenía la parte de encima. En cambio, este no tiene mandíbula, ni dientes, ni nada. En cambio, el primer cráneo tenía la dentadura de la parte de encima y eso nos confundía a todos. Lo que le faltaba al primer cráneo era la parte de abajo. Eso no tenía, y nadie se dio cuenta. Muy bien, ahora, tenemos entonces aquí este cráneo, esta cabeza. Vemos una tonalidad grisácea, hay partes donde tiene este polvito que ya nos decías anteriormente, de color blanco. Pero, ¿qué es lo que lo recubre al hueso? ¿Qué es? ¿Qué tipo de piel o qué tipo de cosa es lo que recubre y es lo que le han moldeado? Mira, este cráneo de acá parece que fue una sustancia vegetal. Eso es lo que estamos pensando que puede ser, porque no es piel. Definitivamente, ese cráneo no tiene piel. Y parece que fuera una combinación de masillas vegetales. En una semana ya sabremos ya qué cosa es. Claro, ahí estamos viendo, bueno, pues, esta parte. De verdad que es algo tremendo, ¿eh? Algo tremendo esto que has encontrado. ¿Y por qué tardaste tanto en dar a conocer todo esto, Krauix? Porque el lunes mismo, cuando te anuncié ese canal, el mismo lunes fui donde el Forense, y ahí me convencí totalmente de que no era genuino. Con todas las cosas que me han dicho por aquí y por allá, porque donde iba siempre me decían sí, los biólogos me decían sí, tiene costillas, veían la parte de adentro, tiene todo. Solamente que era armado. Y el lunes me convencí, empecé a fabricar el video, y me demoró bastante, pero al final me quedó claro. Esto que muestras aquí es tremendo. Vean, pongan atención ustedes que nos miran estos momentos, son las 11 de la noche con 21 minutos, estamos en vivo con Krauix, y vean ustedes, vean esto, lugar donde deberían de estar los dientes y encías. Levanta, Krauix, ahí está levantando esta capa protectora, por llamarlo de alguna manera, y no hay nada. No hay nada, Krauix. No, eso que ven oscuro es como una parte de células vegetales que le han puesto adentro. Como una especie para recubrir o como para... Sí, para taponar esas partes. Ok, ahí lo están mirando ustedes, que nos sintoniza. Y es lo que nos mencionabas, que fueron tallados al revés entonces. Sí, lo que me dijo el arqueólogo forense. Yo no le creía, pero me dijo, este igualito me dijo. Yo lo abrí en su delante para convencerme una vez, y no había dentadura. ¿Qué iba a hacer? Me sentí decepcionado, pero bueno. Así de adelante nomás. Claro, ahora Krauix, hay algo que también debemos de dejar bien en este contexto general. ¿No son extraterrestres? No, ese es definitivamente no lo son. Aunque tengan la fisionomía que nos han platicado siempre en el tema de los ovnis. Bueno, sí, se parecen. La fisionomía, anatomía, se parece a un ovni o un alienígena. Brazos largos, cráneo alargado, ojos enormes, pero no son, pues son seres armados antiguamente. Claro, ahora, como tú bien lo mencionas, es saber como para qué eran armados. ¿Cuál era la función? Esa es la pregunta. ¿Por qué armarían antiguos pobladores algo que nunca han visto? Es porque seguramente se han tenido contacto con ellos. Otra explicación. ¿Quién va a saber, pues? Claro, al momento que tú estás ahí con la gente del gobierno esta mañana, ¿qué te dijeron al momento? Una cosa es verlo a través de las redes sociales, otra cosa es leerlo en los periódicos, pero otra muy distinta es cuando ya los tienes de frente. ¿Qué te dijeron ellos? Cuando vieron el cráneo, se quedaron extrañados. Estaban tres personas ahí, la directora, una que es la coordinadora y otra que es la arqueóloga. Entonces, cuando ven el cráneo y les muestro el cráneo, se quedan pensando, pero como que no creen. Entonces, les explico un poco, les cuento el contexto, cómo ha sido el descubrimiento. Un poquito estaban ahí mirando nomás. Después, cuando les muestro la placa de la mano gigante, ahí miran, pero esto también es armado, ¿no? Sí, armado y con uñas humanas. Ahí prestan atención. Y cuando les enseño un ser, el ser justamente que tiene brazos, falanges, de uñas, ahí totalmente se convence ya. Aceptan, firman el documento, me dan el cargo y esto queda ya oficialmente depositado. Muy bien. ¿Qué implica que ya el gobierno, en este caso, ya está enterado? ¿Qué? O sea, ¿ya está enterado? ¿Ya es todo? ¿Esa es la importancia? ¿O cuál es la importancia? ¿Qué sigue? Eso no sé qué dirán ellos, pero me imagino que primero van a analizarlo todavía. Una vez que tengan los análisis, van a, me imagino, que van a querer ir al lugar. Ok. Pero ¿cómo van a llegar? No van a llegar. ¿Y tú les vas a ayudar para llegar al lugar? No, sin el permiso de mi amigo no voy a decirles tampoco. Claro, 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 claro. ¿Y crees que tu amigo desee ayudar al gobierno? Yo creo que no. También ha ido Maussan, por ejemplo, con el francés. Yo te aseguro que el francés le ha prometido que a Maussan lo va a llevar. A su amigo el biólogo le dije, no va a llevarte al lugar. El francés no conoce. Se va a pasear, se va a filmar, va a ser el que gusta, va a cobrar su plata y no va a llevarlos. ¿Qué ha pasado? Eso ha pasado. No conoce el francés. Y claro, ¿hay dinero de por medio dentro de esto? Te imagino ya cuánto pasa por ahí. De Francia, de Estados Unidos y de México mismo. Para ir al lugar de origen, pero ya pues así es, no han llegado. Oye, pero así como lo estás planteando, bueno, creo que ya está más. O sea, se puede contaminar en cualquier momento la veracidad de esto que has venido tú. Digo, yo me entero de esto fue gracias a ti. Y la mayoría de gente que está metida en esto fue por ti que se enteró. Y me llama la atención que haya, por si Choy, que presentó dos mil piezas, que dijo que había una persona que tenía esto. Bueno, pues lo presente como un gran descubrimiento, pero por parte de ellos. Pero no sé si no sepa de, o no te conozca, o no sé, realmente eso me llama mucho la atención, Crawex. No, 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 sí, Choy sí me conoce. Solamente que lo invitaron a otro coleccionista, pero que tenga dos mil, no creo, imposible. Porque en sarcófago no entran pues dos mil piezas. Hacer dos mil piezas, te imaginas cuánta cantidad, no, no. Lo que me imagino es que posiblemente el otro coleccionista tenga dos mil, entre otras cosas más. Ah, ok. Podría ser entre huacos, cerámica, qué sé yo, entre otras muchas cosas, pero dos mil no tiene él. Muy bien, tenemos, a ver, para que vayamos desglosando este gran tema. A ver, por un lado tienes tú unas piezas que le has analizado y ya tienen los reportes y tienes todos los registros. Por un lado, tenemos ahora también al arqueólogo francés con el equipo internacional que ha llegado a tu país. Tenemos las piezas de Choy, es decir, tenemos tres grupos de investigación, más aparte ahora que ya se ha entregado al gobierno, estamos hablando de cuatro grupos de investigación, pero tenemos solamente a un huaquero, que es el que le ha vendido a todos, ¿o no? Sí, uno solo, eran dos huaqueros, pero uno es el que ha vendido en todo caso, uno de ellos no. Y el otro. Y Choy no tiene piezas, Choy no tiene piezas. Lo que fue, lo que pasó es que fue invitado a verlas. Exacto, sí. De otra persona. Y 40 piezas, pero de ahí no tiene piezas. Muy bien, ¿desde hace cuánto tiempo tú ya sabías de la existencia de esas piezas? Me llegó la primera pieza en junio, julio del año pasado, más o menos. Y la primera vez que lo publiqué en el periódico fue en el 2016. A partir de ahí, empecé suave, también tenía miedo una pieza alienígena cargando, no sé, poco a poco empezó. Pero cuando vine a Lima, hice análisis, hace ya acá como dos meses, ahí ya todo más veloz. Muy bien. Quiere decir entonces que si es un mismo, una misma persona, vamos a ponerlo así, y con todo respeto, un mismo dealer, o sea, un mismo proveedor de estas piezas, quien es el que le ha dado a los tres o cuatro, y en ese caso ya serían cuatro grupos de investigación, quiere decir que no... A ver, mira. Al momento que se haga la investigación, me imagino que van a arrojar los mismos resultados. O sea, no puede haber algo completamente distinto a lo que tú has encontrado, o sí podría ser algo distinto. No, no, no. Todas las piezas son armadas. Yo también he visto la que tiene el francés, también la que vio Choy, todas, todas, todas son armadas. O sea, no hay uno que sea un alienígena original. No, no, no. Claro. Entonces no hay posibilidad de que a lo mejor de estos cuatro grupos de investigación que le están dando seguimiento puntual en estos momentos, que alguien diga, ¡ay, es la prueba irrefutable de vida extraterrestre en nuestro mundo! No, imposible. Por más que digan por ahí que sí, tenemos la prueba, va a ser mentira. Ya lo vi todo ya. Lo que tiene el francés también. Tiene manos el francés, tiene cráneos el francés, lo mismo que yo, pero va a salir igual armados. Entonces, ese es definitivo. Claro. Y si alguien sale y dice, ¡ay, lo que pasa! Alguno de estos cuatro grupos de investigación diga, ¡ah, se trata de un animal momificado que dejó de existir hace mucho tiempo! Podría ser, pero tendría que para que se haya extinguido millones de años. Claro. Nazca, en tu país, pues se caracteriza por ser una zona desolada, muy pocos habitantes, o sea, pero muy pocos, y una zona que encierra grandes enigmas, grandes misterios, y uno más que se suma a esa gran lista es lo que tú has venido presentando. Claro, con estos cuerpos momificados que nunca en el mundo se han dado, es una noticia, pues, impresionante. O sea, Nazca tiene líneas, ahora tiene también momias, y falta descubrir el lugar que es una ciudadela que queda bajo el subsuelo. Una ciudadela encima. Quiero entender, cuando tú dices ciudadela, o sea, algo bastante grande donde hubo habitantes en esa zona. Sí, o sea, no tanto ciudadela como es una ciudad para mucha gente, sino que queda bajo el subsuelo, pero parece que hay cuartos, 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 ambientes, ambientes, pasadizos, y aún no se descubre todo el lugar. Según mi amigo, solamente han llegado a un 10% nomás. Cuanto más falta es cantidad, bastante. Oye, pues a mí me llamaría más la atención, creo que para un servidor sería más importante estar en el lugar y descubrir qué es eso que está allá abajo, y como para qué lo construyeron. Si es hacia abajo, quiero entender que posiblemente sea por la temperatura que se alcanza en ciertos momentos del día, o sea, la temperatura alta, y en la noche la temperatura que desciende. Podría ser eso, pero mira, dentro del lugar del hallazgo, dentro de detrás de los bloques, se escucha agua. Agua se escucha. Cuando uno va bajando, 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 mi amigo me cuenta que se escucha como agua. O sea, ¿es posible que hayan seres vivos ahí? Yo pienso que sí. Mi amigo tanto así no va a mentir. O sea, tanto que ha visto un ser de ojos azules. Yo pienso que sí hay seres vivos ahí, pero no se puede comprobar hasta que uno vaya, por lo menos, a ver los sarcófagos. Claro, a ver, pero ellos se encuentran. Ellos, ¿cómo se dan cuenta de que estaban ahí esas cosas? Van caminando, me imagino. Sí, sí, sí. Y después, ¿qué dicen? Ay, mira, me encontré algo aquí. Caminan como unos 50 metros, ven sobre una parte un poco elevada, como algo que no era normal. Algo que era, no sé, como una puerta pequeña de un metro veinte. Se aproximan por curiosidad, porque no había mucha distancia todavía, se aproximan. ¿Qué es esto, no? Vamos a averiguar qué es. Y cuando llegan allá, ven que es una lápida de piedra, pero semi-oculta por la arena. Han limpiado la arena porque era medio extraño, una lápida, una puerta, no sé, algo será, ¿no? Limpian, limpian, limpian y abren la puerta. Y cuando entran, bajan abajo, bajan unos escalones. Y lo primero que ven fue cosas, este, incas. Incas y pre-incas o no sé qué cultura. Eso es lo primero que ven adentro. O sea, que han sido habitados por incas. Y más adentro, camina y camina y camina, limpia, limpia, escarba y escarba, que encuentran un salón con el primer sarcófago. Así ha sido. El lugar hasta que yo sé, han ingresado más o menos uno de la puerta, hasta el último lugar, unos cuarenta metros. Y falta mucho todavía, sí. Limpiando estadizos, cuartos, todo. Bueno, pues yo creo que va a ser algo impresionante cuando, este, las autoridades, o bueno, cuando entre una cámara a registrar todo eso, si hay algún tipo de escritura en estos sarcófagos que tú nos hablas, que la vez pasada nos decías que eran de piedra, ¿verdad? Sí, sí, son de piedra totalmente. Y ahí es donde estaban depositados los restos de esto que tú has mostrado. Pero mira, en ese salón que estaba el sarcófago de piedra, que habían varios seres momificados, era el único salón, el único patio que estaba limpio. Eso es extraña. Todo lo demás estaba lleno de escombros, caídos, basura, piedras, por ahí, ¿no? Pero en ese salón de los sarcófagos, mi amigo se extrañó porque todo estaba limpio. ¿Quién lo habrá limpiado? Eso es, ¿no? Él me cuenta, sí, me cuenta desde el primer día que encontró, me llamaba por teléfono, Paul, me he hecho encontrado esto de acá, encontró un ser con alas, encontró cráneos, así me contaba todo, y es emocionado también él. Muy bien, entonces, tú tienes una relación muy, muy cercana con la persona que lo descubrió. Sí, porque él iba siempre a mi casa. Él es de Nazca, yo vivía en Cusco, él iba a mi casa siempre hablando de temas OVNIs, ahí lo conocía. Oye, pero de Nazca, Cusco, está bastante lejos, ¿no? Sí, pero él siempre va para allá. Como es huaquero, ya sabes que vende. Y en Cusco es los turistas, pues. Ah, es cierto. Es negocio para los huaqueros. Ok, o sea, para las personas que nos ven en estos momentos y no sepan qué es un huaquero, no vaquero, ¿eh? Porque veo acá que están diciendo que los vaqueros son... No, 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 no tienen nada que ver una cosa con otra. ¿Qué son los huaqueros? Huaqueros son la gente que se dedica a buscar tumbas y buscar tesoros, osamentas, ¿no? Mira, ellos van con una varilla de metal, una varilla de metal que es de acero, esas que se usan para buzones, para limpiar desagües de buzones de la calle. Aunque sí. No sé cómo será en México, pero lo unen aquí, y esas varillas de acero no se doblan, se parten, pero no se doblan. Con ellos van mirando hasta abajo. Cuando escuchan algo, saben si es cerámica, saben si es un cráneo, si es una piedra. Los más expertos saben cómo se llega ahí. Eso es un huaquero. Se dedica justamente a buscar tesoros, lo que encuentran. Claro, desde luego que esto es fantástico, y es así como entonces se encuentran todas estas piezas. ¿Te han dicho en total cuántas habrá allá abajo? Mira, que yo sepa, yo siempre decía más de 20, pero son 20 especies. Pero si tú ves, hay varias manos duplicadas. Hay varios cráneos iguales. Hay varios cuerpos. En total, debe ser 80 piezas, pero 20 especies y unas 80 piezas. Ok. El amigo de Puno, parece que tiene unas 40 por ahí, pero no sé en total cuántas serán. Sí, porque Choy, recuerdo que en su programa decía que unas 2.000 piezas. Tenía solamente este coleccionista, 2.000 piezas. No lo tiene 2.000, imposible, imposible. Yo he hablado con mi amigo también, porque yo sé más o menos la cantidad que tiene. Muy bien, pero entonces es un solo proveedor a todos los que en estos momentos están haciendo una investigación. Es la misma persona, no hay nadie más. Es un proveedor, pero eran dos descubridores. Ok. Pero solamente uno es el que está, que mueve todo eso. Muy bien. Estas piezas son caras. Tienen su precio. Según el francés, ha dicho 80.000 dólares le costó uno. Pero yo pienso que es para inflar el mercado, para conseguir más dinero, porque es mucha cantidad. Oye, pues es que 80.000 dólares, estamos hablando de mucho dinero. Un departamento, una casa, ¿no? Claro. Sí, pero no creo, imposible. Claro. En tu caso, ¿cuánto te costaron a ti? Ah, sí, yo tengo mi precio. Para mí es un precio especial. Ah, sí. Oye, ¿y no puedes conseguir una? ¿Qué pasaría si yo quisiera sacar una? No se puede sacar del país. Bueno, te detienen, te decomisan, y lo dejan en el Perú. Está prohibido. Esas cosas, brincas, textiles, joyas, está prohibido. O sea, cinco brincas está prohibido. Si alguien quisiera ir a tu país a comprar, que diga, bueno, pues yo tengo 80.000 dólares porque me sobran. No sé en qué gastármelos. Voy a ir a Perú a comprarme una momia. No, se puede sacar, pero no por avión, no por el aeropuerto. Pero ahí, lo guaquero, cómo llegan piezas a Europa, Japón, Estados Unidos, hay métodos, pero no por el aeropuerto, pues esa es la diferencia. Oye, pero me imagino que el precio va a aumentar. No sé, ahora que hay menos piezas disponibles, ¿cómo quedará el precio? Bien claro. Ahora, si hay más gente investigando, si hay más gente o hay más piezas ya por todos lados, ¿no baja el precio de esas piezas? Ahora que tú lo dices, no sé la verdad cómo se moverá el mercado. No sé, no tengo idea si mi amigo lo vende más caro, más barato. No, no sé, no sabría. Porque me imagino acá, acá en México tenemos una frase que dependiendo el sapo es la pedrada, ¿no? Si se ve que la gente pueda tener dinero y se le pueda sacar mucho, pues va a costar más caro. Si vemos que, o ven que no tiene tanto dinero, pues como que no, no es tan fuerte la suma que se les pide. ¿Es igual allá? Es lo mismo, lo mismo, ¿no? Uno ve efectivo, dinero efectivo y puedes pedir, digamos, 10 mil, pero le da 5 mil efectivo, puede ser. Muy bien. Claro. En este caso, entonces, para ti fue un precio, un precio especial. Por la amistad, sí, un precio especial. Y después de que tú das a conocer esto, ¿cómo está ese proceso? ¿Quién más se acerca contigo? ¿Tú fuiste el intermediario con el huaquero? ¿O llegaron directo con el huaquero? No, no, el huaquero fue a mi casa. Como siempre hablábamos de temas ovnis, un día me dijo, he descubierto seres alienígenas. Conversando por ahí, un día le dije, a ver, traes, quiero verlo, y me mandó fotos primero. Cuando vi las fotos, me pareció bastante extraña, ¿no? O sea, esos seres con cráneos bien alargados. Y así, lo senté un día en mi casa, y vino a mi casa y me enseñó. Ahí me quedé sorprendido, pero todavía estaba en la duda. Cuando lo limpio, y veo la forma, y veo, encima veo que es piel de verdad, el cráneo, tiene piel de verdad, ya pues ya poco a poco me convenzo más. Pero no sabía que eran armados. Uno ve piel, ve hueso, ve la placa, todo es hueso. Pero hasta que, pensando, pensando que eran pues originales, al final eran armados, pero sigue siendo piezas. Original. Sí, o sea, para coleccionistas, quien no quisiera, ¿no? Claro, y después, ¿quién? ¿Entra el francés, que habla directo con el huaquero, o tú eres el intermediario entre ellos? No, 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 el francés va, a Nazca, y pregunta, y pregunta, ¿quién podría ser? Y uno de ellos le pasa el dato, podría ser él, ¿no? Y por ahí lo contacta, pero ni siquiera lo contacta él, lo contacta otra persona, y el francés no lo conoce a mi amigo, hasta después, cuando compró de efectivo, ahí lo ha conocido, porque le compraba solamente cosas pequeñas, con un intermediario. El francés solamente lo ha visto dos veces, o tres veces a mi amigo, nada más. Solamente a él. Pero él dice que lo conoce, lo conoce, es un intermediario. Quien lo contacta al francés con mi amigo, es un intermediario. Muy bien, o sea, no hay el vínculo, entonces, ¿directo? No, después ya, cuando el francés va a pagar efectivamente, ahí sí. Muy bien, en algún momento quizá, el arqueólogo francés, este, ¿ha estado en el lugar donde han sacado estas piezas? Nunca ha llegado, ha intentado ir para allá, pero no llega, no sabe cuánto se camina, cuánto hay que bajar, dónde sale el sol, norte, sur, este, no sabe, no, está perdido, está buscando, pero no encuentra. quisiera él llegar, pero no va a llegar. Claro, pues es más, es más complicado, y bueno, si nada más saben un par de personas, y de la cual una es la que más está acercándose a ustedes, yo creo que ese es algo, lo, pues este, pues lo más importante pues, pero ojalá y en algún momento se pueda ir hasta el lugar, conocer esa ciudadela de la que tú nos hablas. Bueno, si el gobierno interviene y hacen, qué sé yo, un museo de sitio, podría ser, ¿no? Pero hasta que no pase eso, legalmente, no sé cómo, ¿no? ¿Tú quieres ir para allá? Pues estaría bueno, ¿no? Llévame. Que te invité la pasada, pues para que vayas a mi casa, ¿eh? No, pues nada más deja que, que vaya, pues hay que coordinarnos y yo, yo sí voy. Te dije, ¿para qué vayas? ¿Dónde estás? Pues, ¿qué estabas haciendo? Yo lo recuerdo que yo quedé de estar contigo en el mes de noviembre, pero fue cuando se me perdió el pasaporte y fue todo un caos, todo un caos. Ay, por ese motivo. Que fue cuando yo hablo con Dante Ríos, es cuando yo hablo con Rafa Mercado, les dije, los puse en contacto contigo, recordarás que después ya ustedes a través del correo electrónico, y bueno, ya se da usted, lo bueno, se da la relación entre ustedes y ya no supe en qué haya pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más importante de todo esto es de que has hecho estudios, que ahora, bueno, pues estás dando a conocer esta parte de tu investigación, que yo creo que es muy bueno que sea de manera transparente. ¿Y qué sigue? Ahora, es lo que te preguntaría, ¿qué sigue en este proceso que tú has elegido de salir ya en los medios de comunicación, de ya no tener los lentes, de ya no tener tu gorrito, que ya ahora ya sabemos cuál es tu nombre, gracias a eso que se publicó en el periódico Expreso? Sí, ahora el paso siguiente, yo pienso que el tema médico todavía podría ser algunas cosas, análisis de tejidos, eso de ahí, lo más importante es el carbono 14, determinamos la edad de las piezas, y sabemos la cultura, eso es lo principal. Y después será, pues seguirá el tema arqueológico, me imagino, porque el tema ufológico ya no es posible a menos que sea comparativo nomás, cráneos, cuerpos por ahí. Claro, porque sí, pues yo tampoco le veo ya otra forma, ¿no? Porque cuando uno ve las imágenes, cuando ve los cráneos, bueno, sí se queda sorprendido, ¿no? Porque es lo que siempre nos han dicho dentro del tema de los no identificados, que cómo son los extraterrestres. Pero bueno, pues ya se sabe, o al menos desde este punto de vista, que tú lo estás presentando, ya es completamente distinto. Aquí vemos, este es la, te dieron una página, Crauix, en el periódico Expreso. Sí, pero no están las cosas que yo dije, lo han alterado siempre, hay cosas que yo no puse, pero bueno, el diario abregó del Ministerio de Cultura, del francés interesado, también lo abregó el diario, yo no puse eso, yo solamente me dediqué a explicar nomás el hallazgo en sí. Lo tuyo. Por parte ellos han puesto, porque tenían la denuncia de Anthony Choi, que el francés estaba investigando por ahí, ellos lo han colocado. Pero no me gustó mucho el diario, porque yo me centraba solamente en el descubrimiento, eso es lo importante. Pero bueno, lo han puesto. Claro, y en qué momento de toda esta historia, Crauix deja de ser Crauix para convertirse en Germán Paul Ronceros Fernández, un amante de la historia y de los restos arqueológicos, como te pusieron aquí en el periódico Expreso. Cuando solamente descubrí que no eran alienígenas, ya entonces, di a nombre, mi nombre a conocer nomás. Pero bueno, igual Crauix, no hay problema. Oye, pero qué, ¿a poco si se hubiera confirmado que eran extraterrestres, que te hubieras quedado como Crauix, o qué? Claro, para seguir investigando un poco más, eso es lo más importante. Ahora que son solamente objetos arqueológicos, ya no tiene sentido ocultar mi nombre, y más todo el mundo salía allá, eso no era novedad, porque gracias a Dios mi nombre, mi DNI, hasta no sé por qué motivo. Guau, tremendo eso. Oye, y bueno, no sé, digo, yo he escuchado, yo le he dado seguimiento puntual, pero no es lo mismo estar desde México, a que uno puede estar allá en tu país, viendo y checando, y viendo todo el flujo de información que se está generando. Pero he escuchado, o he leído, ahí a través de redes sociales, de que bueno, tú has hablado, y que has destapado ya realmente tú, porque en algún momento el francés te hizo un lado. ¿Es cierto eso? Por eso ahora estás ante los medios, por ahora es así, ya das el rostro, y das tu nombre. Bueno, él quiso hacerlo por su cuenta, porque él, tanto el dinero, no es tanto, más le gusta la fama, eso le fascina, la fama, eso le gusta. Por eso, pienso que el dinero no le importa mucho, sino la fama a él. Y entonces, cuando vi que él hacía, hablaba en primera persona, de que decía, tengo estas cosas, tenemos estas cosas, así, hablaba para Francia, yo me di cuenta, pues, que quería hacerme un lado, no me mencionaba nunca. Entonces, poco a poco me partí de él. Y él, como yo, que yo no le daba piezas, fue a averiguar, buscando y buscando, y ahí consiguió un contacto, intermediario, para conseguir piezas. Y ahí empezó todo. Bueno, nunca discutimos, pero cuando dio mi nombre, mi DNI, ya, pues, ya iba a ser. Claro, sí, 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 como que ya no, ya no era. Bueno, no sé. Nunca hemos peleado, pero en vivo, ¿no? Pero después ya, ahora con esto de acá, ya, ya, pues, no nos llevó tan bien. Pero yo, normal, lo podría saludar, pero no creo que él me salude, no sé. ¿De plano? ¿Tan mal? ¿Entonces están las cosas? Sí, ahora con el video que ha sacado, no le va a gustar nada. Así es. O sea, ¿tú, en algún momento estuviste en su instituto? Sí, es solamente un salón o más. No, no es, no es tanto la cosa. Ah, ok, ok. Bueno, pero estuviste ahí. su casa. Ya. ¿Y tú estuviste ahí entonces? Sí, es su casa, él es lo que tiene, su casa, unos sillones, sí, para su casa. Él no cortó mi casa, nunca lo llevo por allá. Muy bien, y también él revisó todas tus piezas. Las que tiene en ese momento, sí, solamente el cuerpo de que aparece de ti, la mano fracturada, y el cráneo de la inígena, esos tres, este, yo le presté inclusive las piezas, y por su cuenta ya sacó un pedacito, lo había mandado a analizar, o sea, sin mi permiso, sin mi autorización, bueno, este, después me contó, le mandó a analizar, y encima saca la placa y saca el video, sin que yo sepa, ese video con el doctor Salazar, y ese video lo sacó él sin que yo sepa, o sea, yo me entero cuando vio en internet, o sea, si era la cosa por su cuenta, le gustaba, puede figurar como eres el primero, o sea, le gusta mucho la fama, o sea, uno más que dice que es el primero, ¿ah? uno más que dice que es el primero, bueno, ya tengo esa experiencia, que cuando están conmigo, hablan siempre en primera persona, bueno, es comprensible, no, aún no quiere darse a conocer, por ahí no se apega, pero, normal, muy bien, a ver, entonces nada más para ir ya cerrando, esta entrevista, y de verdad que yo te lo agradezco enormemente, porque sé que todo mundo en estos momentos, te están buscando para entrevista, sé que todo mundo quiere platicar contigo, que quieren que les expliques el video, eso, este, lo sé, y te agradezco enormemente, que hayas aceptado esta entrevista con un servidor, esta noche, con toda la gente que me sigue, aquí a través de las redes sociales, a través de internet, a ver, nada más para ir ya cerrando, y recapitulando, el descubrimiento es real, es auténtico, sí, genuino, totalmente, 100% auténtico, muy bien, no se tra, bueno, son momias, podemos llamarlas así, sí, porque tienen dentro, todavía tienen algodón, han sido momificados, eso es obvio, son, todas son momias, ok, se utilizó una técnica, para poder hacer que, que quedaran así tal cual, como momias, pues, sí, pero la, la han envuelto en arcilla, y eso ha favorecido para su conservación, están muy buenas, perfectas, ok, muy bien, entonces, es un descubrimiento real, es auténtico, auténtico, 100%, pero no, no son de seres que, así como los vemos, así tal cual armaditos, nunca tuvieron vida, así armaditos, como los vemos, seres chiquitos, no, eso sí, definitivo, son seres armados, de diferentes partes, de animales, o las manos, de diferentes falanges humanas, no son, no han sido seres vivos, muy bien, también, nos has mencionado, que las manos, tienen una, una especie de, de metal, esos metales, que, es, ya lo mandan analizar, es una lesión, entre plata, cobre, son metales comunes, no hay nada extraño en eso, son metales que se usaban, inclusive los antiguos incas, colecciones comunes. Y ellos los ponían, como para qué, como un adorno? Me imagino, que los antiguos peruanos, los antiguos incas, han visto seres así, con metales en las manos, me imagino, para que pongan igual, otros metales, o en la palma, me imagino, que los han visto así. Muy bien, entonces, bueno, ya también, ayer, bueno, hoy, este miércoles, fuiste, ante las instancias gubernamentales, para que quedara registrado, para que el gobierno, tuviera ya el antecedente, ya con las piezas, físicas. Sí, hoy día pasó eso, y han aceptado las cosas, ahora falta que la manden a analizar, el trámite que demore eso, no sé, pero bueno, ya está todo ya, legal. Perfecto, muy bien, ¿qué sigue? Entonces, ya, ya nos has platicado, ya nos has dicho, esto que has encontrado, ¿qué sigue entonces? Continuar con la investigación, terminar con la investigación, averiguar qué cultura, es la que hizo esto de acá, y de ahí, no sé, vamos a ver, qué más puede suceder. Lo primero, es averiguar la cultura, eso lo mismo. Que yo me imagino, que van a suceder muchas cosas. ¿Cómo qué? No, pues no sé, pero me da la impresión, de que esto va a estar, súper movido, de aquí hasta que, uff. Bueno, a nivel turístico, a nivel de esas cosas, sí, van a estar bien movidas las cosas, porque encontrar esas cosas, en un lugar genuino, cosas genuinas, el gobierno va a estar tranquilo, el gobierno va a estar atrás, 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 no sé cómo, qué sucederá. Exactamente, pues muy bien, pues este, ¿qué pasaría, Krawick, si en algún momento, quizá, los otros grupos de investigación, que le están dando seguimiento, a lo mejor, sea, algo completamente distinto, a lo que, a las conclusiones que has llegado tú, o por el otro lado, quizá, que alguien más, de estos grupos de investigación, bueno, pues, te encuentren piezas, que a lo mejor, realmente no tengan una explicación. Yo diré que es imposible, no puede ser, porque, si te das cuenta, casi todos los seres, son los mismos, mismas manos, mismos cráneos, mismos seres anfibianos, como se le pensó, no, van a ser la misma conclusión, tendría que ser algo, extraordinario, pero no creo, van a llegar los mismos, que siempre, a verdad, amados. Claro, 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 y bueno, pues aquí ya nada más, por último, aquí es parte del video, de una entrevista, que diste en ATV+, ahí te vemos, y bueno, pues ahí tenías tú las piezas, que las estabas mostrando, ya a nivel nacional, en ATV+, o ATV+, así que bueno, pues ahí estuviste, hace un par de días, ¿no? Sí, hace un par de días, me invitaron para el programa, fui, llevé algunas muestras, y bueno, expliqué un poco ahí, las cosas, cómo eran, la conclusión que había llegado, que no eran, pues, seres alienígenas, sino seres armados. Exacto. Si alguien dice, alguien continúa, que son seres alienígenas, por algún motivo económico, no van a, no van a poder, todo eso se va a demostrar, que son armados. Claro, a mí me llama la atención, esa parte que mencionas, que hay mucho dinero de por medio, porque pues no entiendo yo, esa parte, como por dónde podría sacarse, dinero de aquí. Dinero de por medio, por las productoras, películas, documentales, televisiones, eso sí, eso se va a mover, me imagino que bastante. Guau, no, pues está, este, ok, ok, pues hay que estar muy al pendiente, no, de lo que pueda ocurrir con, con la gente que esté grabando, y todo, y a ver qué es lo que nos dicen, para, pues, yo creo que a todos nos va a beneficiar, si hay más investigación, si hay más estudios, saber también, el actuar, y el sentir del gobierno, yo creo que no podemos quitar de la vista, la, la parte institucional, Crawex. El gobierno se va a preocupar, cuando se dé cuenta que son originales, ahí se va a preocupar, pero, ahorita, yo te aseguro, de que si alguien dice, que esto es como se llama, genuino, que son alienígenas, va a ser mentira, totalmente mentira, eso ya está definitivo, no van a poder demostrar que son genuinos, si me dicen, esta pieza es alienígena, que me digan por qué, esos no van a poder. Muy bien, bueno, pues ya diste el primer paso, diste a conocer estas piezas, ya has dado un paso muy importante, entre los medios de comunicación, has dado otro paso muy importante, con, este, llevándolas al gobierno, y yo creo que, bueno, pues habla de la transparencia que tú tienes, y de la preocupación que tienes, por saber realmente lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, yo siempre, he dejado las muestras, para que hagan análisis, donde quieran, no hay problema, por mí no hay ningún problema, la cosa es llegar a la verdad siempre, y la verdad ya sabemos que son piezas armadas, ahora falta saber solamente qué cultura las hizo. Muy bien, ¿qué le pedirías en este momento a la gente que nos mira? A lo mejor hay alguien que te pueda ayudar, a lo mejor no con mucho dinero, pero a lo mejor algo que te pueda aportar, para que tú sigas haciendo análisis, ¿qué te faltaría? ¿qué tipo de análisis? Bueno, solamente el carbono 14, lo importante ahorita, de ahí otros estudios anatómicos, bueno, falta comprobación por un mastozólogo, que significa una persona que estudia animales, cráneos, cuerpos de animales pequeños, eso lo puedo conseguir acá en todo caso, ¿no? me falta la opinión que certifique con un documento, qué tipo de animal es la cabeza, si es lagartija, porque parece que le han cortado la cola, si es lagartija, si es un murciélago, si es un pequeño mamífero, eso es lo que falta determinar todavía, y eso es con un estudio, que demora, me dicen varios días, unos cinco, una semana. Muy bien. ¿Qué animales se han usado? ¿Y a dónde se tendrían que comunicar contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Algún número? ¿Algún correo? ¿Algo donde la gente puede entrar en contacto? Bueno, mi página, ¿cómo se llama? Bueno, más que tengo, mi email que esté en YouTube, no, ya saben, crawis, K-R-A-B-W-I-X-9-9-9, esa está en gmail.com, que ya me imagino conocerán, la página web, y mi canal de YouTube, nada más. Perfecto, pues muy bien. ¿Cómo está el Facebook? Ahí está, perfecto, pues este, Crawix, yo te agradezco, bueno, ya no sé si llamarte Crawix, llamarte Paul, ¿cómo te digo? No hay Crawix, no más, mi nombre siempre, no hay problema, Paul Crawix, no hay problema. ¿Y qué significa Crawix? Bueno, busqué solamente un nick, que no existiera, pero al final me di cuenta, que era un nombre, creo que es ucraniano, hay unos cuatro, Crawix por ahí. Muy bien. Por último, ¿en algún momento consideras que veamos las imágenes de esa ciudadela, que veamos esos sarcófagos, que los veamos en video, consideras que se pueda dar en las próximas semanas o en las próximas, en las próximas horas que alguien lo consiga? No, yo pienso que ahorita no va a ser imposible, quizás más adelante, pero no, ahorita no se va a poder, pero en algún momento siempre, hasta el gobierno que llegue, me imagino que va a poder, vamos todo el mundo, vamos a ver al final. ¿De qué dependería? El lugar es lo que falta del hallazgo. Exacto. Pero ya hay cuatro fotos, sarcófagos, o sea, falta solamente una filmación dentro del lugar. Oye, ¿y tu amigo el huaquero no le ha tomado fotografías? ¿Allá abajo un videín ahí con su celular, algo así sencillo? El problema es que el teléfono se malogra. Cuando toma fotos se malogra. ¿Cómo saca la foto? Solamente la memoria, nada más. Llama a los dos teléfonos para que tres, pues, no quiere ya. Ya. Oye, ese magnetismo, algo hay que no, no permite. La brújula también se bloquea, da vuelta, vueltas. Ah, ok. O sea que si meten también una cámara de video va a estar complicado. A menos que sea cámara antigua. Porque cámaras digitales, cámaras modernas, que yo sepa, hasta los teléfonos no se malogran. Claro. ¿De qué dependería Crawix? Y ya por último, ¿de qué dependería que se pudiera conocer la ubicación exacta? ¿De qué dependería tener, digo, no sé, ver qué tipo de tecnología llevar para allá abajo? Nos dices que hay que llevar cámaras antiguas para que veamos y conozcamos esa ciudadela. Ah, del dinero nomás. Mi amigo tiene dinero pero no sé pues qué cantidad. El francés dijo 100 mil dólares pero no sé eso. Wow. ¿100 mil dólares? Claro. Y él se va del país, qué sé yo pues. Pero esa cantidad estaba pidiendo. Y hay productoras que sí pueden pagar eso. Bueno, pues es que imagínate si es un descubrimiento tremendo, desde luego que van a salir ahí gente que diga yo le entro, yo le pongo, ¿no? No, no, sí, sí, esa plata, ese dinero se mueve. No es nada extraño, ese dinero sí se va a mover. Ahora, bueno, vamos a ver si es pronto, si después, si el gobierno interviene, vamos a ver. Pero ese dinero sí se va a mover. Es un hallazgo que tiene para hablar de mucho. ¿Qué le pedirías tú a los demás grupos que están ahorita con piezas y que también están haciendo investigaciones? ¿Les dirías tú algo en estos momentos? Bueno, que digan la verdad, que digan que son seres armados, pero no sé si el francés va a querer porque él lo vende como alienígena, vende la idea que son alienígenas. Pero él sabe, ya le dije la semana pasada, del martes inclusive, no quería que yo dijera. Me llamó a mi amigo y le dijo, dile a Paul que no diga que son armados porque si no el negocio se va a caer. A ver, a ver, a ver, a ver, repíteme eso, a ver, ¿cómo? Yo dije en tu comentario el lunes, con Dante, ¿sí o no? Sí. Entonces Dante lo comunica al francés cuando Dante no estaba peleado todavía con el francés, le comunica y el francés llama a mi amigo y le dice, dile a Paul que no diga esas cosas que son armados porque si no el negocio se va a caer. Eso es lo que dijo el francés. Guau. Híjoles. Pues ahí sí ya me quedé sin palabras, ¿qué te puedo decir? Es que él no quiere que digan que son armados. ¿Para qué? Para que venga Maussan, cobre el dinero y después puede decirlo él. Claro, porque Jaime está en estos momentos allá en tu país. Sí, que yo sepa sigue en Perú, que yo sepa se ve el viernes todavía. Él sigue ahí y no va a llegar al lugar de origen. Yo le dije a su amigo, al biólogo, no te va a llevar al lugar del hallazgo. El francés te va a pasar por aquí, por allá, fotos, videos, no te va a llevar. Oye, pero bueno, ya más claro, no puede estar. Digo, si te llama tu amigo por parte, bueno, que fue el intermediario para que tú dijeras y guardaras silencio, bueno, pues yo creo que con esto que has dicho, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Te digo por eso, si alguien viene con quien insiste que son alienígenas, no va a poder, pues es imposible que lo comprueben, a menos que me digan este cráneo si es alienígena. Oye, y si en el momento llega alguien, tengo cinco mil dólares, a ver, te los voy a dar, Crago, y ya cállate, ya deja de estar haciendo tanto ruido, ¿lo vas a aceptar o lo aceptarías? No, yo no me vendo haciendo más, no me voy a vender por esa cantidad ni por nada, lo sé, yo digo la verdad como son. Bueno, estaréis sin plata, pero no estoy tan desesperado. Oye, pero bueno, está bien, no cinco, diez mil. No, no creo, nada tampoco. Ok. No me tientes. Eso, a ver, eso quiere decir que sí, que tienes un precio. No, no hay precio, que yo sepa, no, mira, al final, como dijo un amigo una vez, eso de que no se vende alguna cosa, al final todo se vende, tu casa, todo, te ofrecen mucho y lo vendes, pero yo pienso que digo que yo no, pero quién sabe al final, pues, la tentación, pero yo no pienso atracar así nomás. Ok, bueno, está bien. Este, pues, Crauix, muchas gracias por haber estado acá esta noche, te lo agradezco enormemente y bueno, pues, este, ahí le estaré dando seguimiento puntual y ya sabes que, bueno, pues, este canal está abierto en cuanto tú desees dar a conocer algo, comentarnos algo, sabes que siempre ha sido bienvenido acá y bueno, pues, este, ahí nos mantenemos en comunicación. Ok, muy amable de tu parte, más bien, y como te digo, todos, todos son armados, que no digan que es genuino, que no vaya a México a decir a alguien genuino, todos, todos son armados, si dicen que es genuino, yo lo demuestro, pero todo el cráneo y listo. Exactamente. Pues, Crauix, gracias y te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Hasta luego, nos vemos. Gracias, bueno, pues, hemos escuchado a Crauix con todo este asunto de las momias de Nazca, de verdad que es, este, tremendo, todo lo que nos ha dicho, es, este, algo que yo creo que le ha dado un giro completo a la investigación, yo quiero verlo así, digo, a lo mejor y los otros grupos de investigación que le están dando seguimiento en estos momentos, quizá puedan encontrar algún otro elemento, por eso yo insistí en esta parte de si solamente ha sido una sola persona quien le ha dado seguimiento puntual a este, a este asunto, ¿no? Porque si le han dado, o sea, no seguimiento, sino que sea nada más la persona, una, o sea, el distribuidor hacia los demás grupos de investigación que estén ahí, entonces, bueno, pues ya lo escuchamos que sí, y bueno, pues hay que esperar, yo creo que es importante el trabajo de investigación que pueda hacer el gobierno, el trabajo de investigación que haga, sabe usted muy bien que aquí hemos tenido a Dante Ríos, y que bueno, pues, de cierta manera pertenece al Instituto Incari, para ver a qué conclusión han llegado ellos, también conocer a este grupo de investigación internacional, y desde luego esperar también a ver si la gente con la que ha contactado Anthony Choi y Rafael Mercado en algún momento presentan los estudios, si ya hay alguien en este momento que está presentando los estudios, los rayos X, en fin, todo lo que ya nos han presentado, y ya llegó a unas conclusiones, esperemos entonces las conclusiones de los demás grupos de investigación, yo creo va a ser algo impactante, ¿por qué? Porque no se tiene algo, no se tiene un antecedente de esto, esa es la importancia, la trascendencia, ahora imagínese, encontrar una ciudadela al interior de Nazca, donde está prácticamente todo es desértico, también es fascinante eso, es fascinante porque es ahí cuando nos damos cuenta entonces de que los misterios de las antiguas culturas que habitaron en Perú hacia América del Sur nos siguen impresionando, que ahora haya tenido y haya cobrado una mayor trascendencia a través de las redes sociales por este interés de saber y por la apariencia de seres presuntamente extraterrestres, es lo que nos tiene a todos aquí involucrados y preguntando y dándole seguimiento a la información y eso es precisamente lo que tenemos que seguir haciendo. Darle seguimiento, estar muy al pendiente y saber ahora los resultados de los otros grupos de investigación y todos vamos a estar ahí muy al pendiente. Yo espero en los próximos días, he solicitado la entrevista con Anthony Choi, me ha dicho que no, no va a hablar él por el momento, pero vi que publicó ya un video, vamos a ver el video, voy a solicitar entrevista con Dante Ríos, con el arqueólogo francés, también, bueno, con Jaime Maussan, vamos a ver ya cuando anden por acá en México, a ver si en algún momento hay la oportunidad de que nos den una entrevista y si es eso, desde luego, el único interés de un servidor es conocer los resultados, vamos a ver los resultados, los estudios, los análisis, porque tanto a usted como a un servidor es lo que nos interesa, saber qué cosa es eso, ya conocimos los primeros, vamos a ver qué resulta de los otros y vamos a conocer y hay que darle seguimiento puntual también, bueno, pues lo que pueda suceder con el gobierno, vamos a ver qué, qué pasa con el gobierno peruano, vamos a ver con las instancias pertinentes que le puedan dar seguimiento puntual pues a este gran tema. Gracias.